Muy buenos días, saludos y disculpen los inconvenientes. Siempre estamos, ¿verdad? No sé qué pasó ahora con la presentación. Empezamos en la presentación, en la primera, por favor. Saludos y buenos días. Gracias a todos por participar de otro webinar de HEADS. Hoy discutiremos el tema de accesibilidad para todos, promoviendo el acceso y la inclusión en la educación superior. Así que hoy tenemos como invitados a un grupo, originalmente iba a ser tres. Lamentablemente uno de ellos, Elizabeth, no va a poder acompañarnos, pero son colegas de la Universidad de Texas-Rio Grande Valley. Y hoy sí va a estar con nosotros Claudia Vela, que ya está aquí con nosotros, al igual que Roberto Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Agradecemos a todo su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEADS, y en especial damos las gracias a nuestros invitados de hoy, a quienes conocimos personalmente en el Best Practices Showcase, celebrado en Puerto Rico en el mes de febrero, en la Universidad de Ana Jiménez Recinto de Carolina, y nos complace mucho poder contar nuevamente con su valiosa colaboración con este tema, que fue uno de los más comentados de nuestra conferencia. Hoy, como han visto, tenemos más de 400 participantes, ya estamos llegando casi a los 200. Más de 400 se registraron para participar, esperamos que puedan entrar la gran mayoría. Estos son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico, y también participantes del Departamento de Educación de la Isla. También tenemos de algunos colegios o escuelas privadas, y de algunas organizaciones locales. Un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Siempre antes de comenzar, Dayan, en el próximo slide, enfatizamos que usen el chat para escribir sus dudas o preguntas. Ahora mismo tenemos el vídeo y el audio de todos los participantes, ¿verdad? Y el vídeo está inhabilitado para evitar distracciones y evitar interrupciones durante la grabación. En el próximo slide, siempre también les recordamos que completen el formulario accediendo al enlace que ponemos en el chat. Recuerden, importante, cuando sometan su información, que su nombre esté completo y su correo electrónico correcto. Y siempre permítanos de una a dos semanas para que puedan recibir el certificado. En el próximo slide, para los que son más tecnológicos y prefieran escanear el QR Code, también se los lleva directamente desde el celular al formulario donde pueden también solicitar el certificado. Además, al finalizar este webinar, no, déjalo en el QR Code, Dayan, mientras leo este mensaje que es el de finalizar el webinar, van a recibir un email con un enlace para que puedan completar una breve evaluación electrónica que nos ayude, ¿verdad? a conocer, sobre todo, su evaluación sobre este webinar nos ayude a mejorarlo y nos ayude también a identificar las necesidades tanto de sus estudiantes, de la facultad y administradores de su institución. Esta encuesta es totalmente anónima y el tiempo estimado es unos cinco minutos, así que recuerden que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros. Igualmente, ahora sí, en el próximo slide, le invitamos a que rieguen la voz e inviten a otros a nuestros próximos eventos. Recuerden también que pueden ver toda esta información, además de nuestro website, que es heads.org, en nuestras redes sociales, que estamos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en Facebook. El próximo slide verán que nuestro próximo evento es el 11 de mayo, es un webinar en inglés con dos colegas de la Universidad de la Community College de la Guardia en Nueva York y van a estar hablando de Building Bridges, Enhancing Education to Employment Pathway Through Mutual y Beneficial Relationships with Local Businesses, Faculty and Career Services. Esto va a ser de 3 a 4 de la tarde. En el próximo slide van a ver que nuestro próximo evento es enfocado a estudiantes, en nuestro Student Leadership Showcase Tour. Esta vez va a ser en inglés, la edición en inglés, y vamos a tener a Yesenia Meniere, de Western Connecticut State University, hablándonos sobre What is your 9 expert discussion about how to navigate when Title IX and cancel culture clash on your college campus. Ella es experta en este tema y les invitamos, vamos a tener rifas para los estudiantes que participen, así que por favor ayúdenos a promover esto. Ya la invitación está por salir para que sus estudiantes, no solo de Puerto Rico, también de Estados Unidos participen. El próximo evento es el otro webinar con el doctor Juan Tito Meléndez, quien estuvo con nosotros hablando el mismo tema en español y queremos seguir la discusión, pero esta vez en inglés, va a ser el primero de junio, de 3 a 4 de la tarde, con el tema What is to be done? What's with Distant Education? Así que les invitamos nuevamente a seguir esta importante discusión. Y recuerden que solo tienen que registrarse de todos estos webinars y eventos para participar totalmente libre de costo. En el próximo slide queremos darle una primicia, ya tenemos la fecha para nuestra Academia de HEDS, va a ser de junio 6 al 9 del 2023. La Academia de HEDS es un programa en línea enfocado en adiestrar a la próxima generación de líderes en instituciones de educación superior que sirven a hispanos, promoviendo y facilitando la adopción de tecnologías de enseñanza y aprendizaje. Del 6 al 9 de junio se discutirán por cuatro días consecutivos presentaciones a través de presentaciones sincrónicas de tres horas cada uno, diferentes temas por líderes ofrecidos por líderes de la comunidad de educación superior a un grupo de participantes seleccionados por un comité de evaluación. Para esta Academia tienen que someter los interesados, someter su solicitud, ya está abierta el proceso de solicitud, tienen hasta el 25 de mayo para solicitar y el costo que van a ver cuando entren a la página y van a ver los costos y todo, incluye todo obviamente los materiales, todo el contacto directo con estos expertos en estos temas y también un certificado de educación de 24 horas contacto o 2.4 créditos y un digital badge o un certificado digital. Así que les invitamos a que participen, por favor cualquier duda o pregunta pueden comunicarse por nuestro email info.heds.org o a nuestra oficina de HEDS. Por último, queremos recordarles el acceso a las bases de datos en el Estudio en Placita, discúlpenme, en el próximo slide van a ver que tienen acceso gratuito al Peterson Test Spread donde encontrarán sin número de becas desde grados técnicos, incluyendo bachillerato, maestrías y hasta doctorados, también los exámenes de práctica y los libros para prepararse para exámenes como el PICAT, el ELSAT, Paraleges, el GRE, ENCAT, entre muchos otros. En el próximo slide, los pasos para entrar a esta base de datos, bien sencillo, entran a HEDS.org, bajo el Estudio en Placita, buscan el enlace de Peterson Test Spread y hacen clic en el nombre de su institución, esto es un acceso exclusivo para nuestras instituciones miembros. El que no conozca la clave de acceso puede enviarme un texto al 787-616-3201, favoren el texto a escribir cuál es el nombre de su institución para poderle dar la clave. Si no aparece el nombre de su institución, comuníquese con nosotros para ver cómo podemos darle acceso también. En el próximo slide, también HEDS ofrece acceso gratuito al Peterson Career Prep, donde podrán hacer búsqueda, esto ya más enfocado a lo que es la carrera, hacer búsqueda de empleo, internado, en un sinnúmero de herramientas, como por ejemplo, templates para crear resumen, entre muchos otros servicios. Y el acceso es exactamente igual en el Estudio en Placita, en este caso, hacen clic en el Peterson Career Prep. Y en el próximo slide van a ver, son los mismos pasos. El que no conozca la clave de acceso, pues igual nos puede enviar un texto con el nombre de su institución para indicarles cuál es el número, la clave de acceso. No olviden seguirnos en las redes sociales para que puedan conocer sobre nuestros próximos eventos. Estamos, como les dije antes, en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Y ahora sí nos preparamos para comenzar, después de este pequeño problema técnico que tuvimos, estamos en vivo, disculpen el inconveniente, para estar con nosotros, nuestros invitados. Se supone que fueran tres, lamentablemente Elizabeth Zamarrón no va a poder estar, tuvo un inconveniente, pero con mucho gusto presentamos a Claudia Vela, quien es directora instruccional en el Centro de Aprendizaje en Línea y Tecnología de la Enseñanza de la Universidad de Texas de Grande Valley, y tiene experiencia lingüística y administración de la educación superior. Fue también profesora del TEC de Monterrey durante 16 años, universidad muy reconocida, donde impartió cursos mixtos e híbridos. Tenía datos biográficos de Elizabeth, pero como no está, pues paso a presentar a Roberto Rivera, quien es diseñador instruccional también de la misma institución de Texas en Río Grande Valley, donde asiste a la facultad a diseñar y desarrollar cursos en línea e híbridos que cumplan con los estándares de calidad y accesibilidad. ha estado involucrado en Quality Matters desde el 2015, facilitando el taller presencial y también en el torno en línea. Así que, Dayan, gracias por ayudarme, asistiendome, poniendo la presentación, te lo agradezco mucho, puedes pararla, para que entonces pueda compartir su presentación. Roberto, recuerda, Roberto, darle share audio, ya que tiene un vídeo. Si no lo hiciste, dale stop y vuelve a hacerlo. Pero si ya lo hiciste, estamos set. Listo. Excelente. Así que yo me voy a poner el mute, no quiero quitarle más tiempo, ya tenemos más de 214 personas con nosotros, estamos muy contentos, así que adelante, Claudia. Claudia, puedes quitarte el mute, ¿verdad? No tienes problema. No. Excelente. Pues los dejo entonces. Adelante. Bueno, pues muchas gracias y, pues, muy buenas tardes. Otra vez, muchas gracias por invitarnos a hacer parte del HEADS, de los webinars de HEADS. Y, bueno, ya hay más de 200 personas. Eso es para, bueno, para mí es un récord ya hacer un webinar con más de 200. No sé, Claudia, pero ya para mí ya son más. Es el récord hoy. A ver, a ver, ojalá lleguen a los 300. Y otra vez, también quiero dar las gracias a Yuvel Kismoltau también otra vez por invitarnos a hacer parte de las series. Y también fuimos parte del showcase en febrero. Y, bueno, el nombre del, el título de nuestra presentación es Accesibilidad para Todos. Promoviendo el acceso y la inclusión en la educación superior. Y conmigo, pues, está mi colega, Claudia Vela. Debo dejar que se diga hola. Ya nos dieron la introducción, Yuvel Kismoltau. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Vela. Soy diseñadora instruccional en la Universidad de Texas, Rio Grande Valley. Gracias, Claudia. Y, bueno, los objetivos de hoy, vamos a compartir los pasos que hemos hecho como, como departamento y como universidad para garantizar la, la accesibilidad a nuestros, a nuestros estudiantes. También vamos a analizar cómo abordar la accesibilidad en, en los entornos virtuales, en los cursos en línea. También vamos a explicar y demostrar el, el tipo de, el tipo de soporte técnico y los servicios que nuestro departamento y la, y la institución, la institución brinda a nuestros estudiantes. Y también vamos a, a presentar unas mejores prácticas para nuestros estudiantes que tienen, a, tipos de discapacidad. Pero, pero antes de presentar nuestra, a, por la presentación, queremos compartir nomás un poco sobre nuestra universidad. La ciudad es UTRGV, que está ubicada en el Valle del Río, del Río Grande. Es un, está el, es la, es la región en el sur de Texas. Está a lo largo del norte del Río Bravo y está separada, está al lado de, del país de México. Y contamos con nueve campuses en, a través del Río, del Valle del Río Grande. Y nuestro centro de educación a distancia y tecnológicas educativas tiene oficinas en dos, en dos ciudades. Una de ellas es en, es en Edinburgh, donde, donde, donde está Claudia. Y la otra ciudad, la oficina que, que está en Brunswick, que es, que es donde, donde, donde yo estoy. Y además, algo que es, algo muy chido, es que somos la segunda institución más grande al servicio de los hispanos en la, en la nación. Y también, algo de lo que estamos muy orgullosos es que el 54, más del, casi el 55% de los estudiantes que ingresan aquí son primera generación. Yo, yo me gradué de la universidad de UTRGV, yo también fui primera generación. Y, y me, y me da, me da gusto que esta universidad, pues, ofrece muchas oportunidades a, a nuestros estudiantes de aquí, que no tienen que irse al norte o, o irse a otro país para, porque ya la universidad ofrece varias carreras, varias maestrías y hasta, y hasta doctorados. Y, 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 y también, es, nuestra universidad, pues, está afiliada con Quality Matters, que ya mencionamos, es un sistema de, de aseguramiento de calidad de cursos en línea. Y también tenemos varios cursos que han sido certificados por Quality Matters. Por el momento tenemos 48. Y si vemos en, en la slide, las cifras, los números son del, 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 del 2022. Teníamos más de 1,900 cursos en línea. Y más, y más de, y más de 700 cursos híbridos. Y, bueno, que estamos apoyando a más, a más de 16,000 estudiantes. Y más de la mitad de nuestros estudiantes están tomando por lo menos una clase en línea. Que es donde nuestro centro, ah, de educación a distancia. Somos parte de ellos y le ofrecemos la ayuda a los estudiantes y a toda nuestra facultad también. Y, bueno, la, cuando vienen los estudiantes que tienen necesidad, lo, 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 lo primero que, que les, que les ofrecemos, que les decimos, es que tienen que registrarse con la, con la, con la, con la oficina de servicios de accesibilidad. Que en inglés es Student Accessibility Services. Lo que, como conocemos por sus, ah, siglas de, le decimos SAS. Esa es la oficina. Y, bueno, lo que tiene la oficina es que, lo, las metas de la oficina, pues, es, ah, para facilitar el acceso igualitario de los estudiantes a nuestros programas y a los servicios de la universidad. Para promover el aprendizaje y el desarrollo de los, de todos, de todos los estudiantes, aumentar su independencia y os, y también proporcionar liderazgo al campus en cuestiones de accesibilidad. Si algún estudiante, ah, siente que tiene, ah, una discapacitación, el, 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 lo primero que, 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 que tenemos que hacer al ayudante es que se registre con, con, con esta oficina para que así lo, lo podamos seguir y ayudar de forma adecuada. Digo eso porque la, digo eso porque la mayoría de los estudiantes que no se quieren registrar y no sabemos si tienen problemas visuales, ah, problemas auditivos y, como le decimos a los maestros, si, 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 si hablen con los estudiantes, si tienen algún problema, ayúdelos a que se registren con la oficina de, 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 de SAS. Y, 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 y bueno, y por, y por, y por qué, ah, el, el, el enfoque, ah, a la accesibilidad, porque, ah, hay que darle a una persona con, con discapacidad, discapacidad, la misma oportunidad de adquirir la misma información y de participar en las mismas interacciones y disfrutar de los mismos servicios de manera íntegra y efectiva. ah, el estudiante tiene que poder participar en todos los servicios que, que ofrece la universidad, más que nada porque, porque también es lo correcto y, y porque, como veremos más, más, más adelante que es la ley también. y, y después de, después de que fuimos a, al, al, al Head Showcase en, en febrero, sigo preguntas, nos preguntaron de, de qué clases de estudiantes reciben nuestro, nuestro, nuestro soporte y cuánto. y, y fue entonces cuando contactamos a la oficina, a la oficina de SAS para saber exactamente cómo les estamos ayudando, qué es lo que los, los estudiantes están necesitando y nos dimos cuenta que estos últimos dos semestres, el semestre de otoño y, y este de, de primavera, dos mil veintitrés, hay un total de setecientos veintiséis estudiantes que se han registrado con la oficina de accesibilidad. y esos estudiantes están en más de tres mil cuatrocientos, cuatrocientos clases, y esas clases son clases en líneas, clases híbridas y clases presenciales. y, y, no era suficiente saber el número de estudiantes, también es, queríamos saber, qué es lo que, qué es lo que necesitaban, y lo que vimos es que, cuando se registran con SAS, lo que pensábamos, lo que pensaba yo era que, la, yo pensaba que la mayoría de estudiantes se iban a registrar por, por problemas de visión, o, o problemas de audición, pero ya viendo los números, nos dimos cuenta que la mayoría de los estudiantes, los estudiantes, pues, 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 se están registrando por causa de su salud mental, que hemos, que hemos visto, que es la, es la mayor, es la mayor número de estudiantes, y, para, para eso, estamos pensando, pues, como diseñadores institucionales, cómo podemos ayudar a estos estudiantes, a, 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 a mejorar su salud mental, y lo que hemos estado leyendo es que, una de las formas para ayudar al estudiante es que, especialmente en la, en los cursos en líneas o híbridos, es que no se sientan solos, que no se sientan aislados, y hay que ayudar al, a los, a nuestros profesores, a que tengan más presencia en los cursos, que sean más, 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 más amigables, que brindo oportunidades para que el estudiante conozcan a otros estudiantes, para que el estudiante conozca más profundo, profundamente al maestro, al instructor, y, pues, para hacer, para hacer amistades profesionales, también, y, para reducir ese, ese, sentimiento de, de estar solo en las clases. Y también, lo que descubrimos es que, la mayoría de los estudiantes que están registrados, lo que requieren, es libros de texto, libros de texto, e-text, e-textbooks, y, la manera que nosotros podemos ayudar a estos estudiantes es, tratar de buscar, lo que se, conoce como, open, open education resources, como se dice en español, los, es material, es material, es material público, que está, sí. También hay, pues, hay que promover, con nuestra facultad, si, si pueden encontrar un libro que es, que es adecuado, y que está, en línea, que es gratis, y, igualmente, que un libro, que, físico, pues, tratar de, de convencer a la facultad de, de usar los libros de texto, porque es lo que están pidiendo, un libro de texto, y hasta hay unos que están pidiendo, una computadora personal, es algo que también, no, no había pensado nunca que un estudiante, no tuviera un computadora, y, esto es, estos números, nada más son de, del semestre, este semestre, y, tenemos casi, más de 50 estudiantes, que, necesitan, a, una computadora personal, y, también, ya, vemos que, hay estudiantes, pues, que también quieren subtítulos de videos, que, hay, que los subtítulos ayudan a todos, los que estamos viendo, libros de textos, y, libros de audio, y, eso es algo que nosotros, como, como departamento, y, como institución, pues, queremos ayudar a los estudiantes, a que, a que tengan acceso, acceso a esos recursos. Gracias, Robert. ¿Qué sucede, cuando ofrecemos a nuestros alumnos, una educación, que es, que no tiene barreras, que no tiene limitaciones, y, dejamos de verlo solo, como números, como estadísticas. Queremos compartirles la historia, de una de nuestras alumnas, su nombre es Hilda, ella está próxima a graduarse, de la maestría en traducción, e interpretación. Hi, my name is Hilda Hernandez, and I'm here to tell you my story, about who I am, and how I became to be who I am now. I am totally blind. I was born blind due to retinitis pigmentosa, and throughout my life, I have received various educations. and I've gone through elementary, I've gone through elementary, middle school, and high school, in what is called regular classes. in fact, I've been honored to take honors classes throughout my middle school and high school. And I've received various training, training in leadership skills and training in independent living. I've gone through the university, I've gone through the university, I've received a bachelor's degree in psychology. But everything has led to who I am now. I am a mother of two daughters, Haley and Sophia. And these two daughters are the joy of my life. I think that they're the culmination of everything that I've gone through, I've learned, and how I've been preparing myself professionally and personally. I am a proud wife of someone who is also blind. So we're two blind parents taking care of two daughters who are able to see. And we independently care for our daughters. Our oldest daughter is in ballet. And our youngest daughter is about to start preschool. And we know no limits. We know that perhaps because we are blind, we have to do things differently. And our daughters are very patient with us. When we do their hair, when we dress them, and when we take them to their various activities. But that's something that doesn't hold us back. We enjoy every activity we do with them. When we take walks down the sidewalk independently. I walk with my cane and my daughter walks along with me, holding my hand. But ever since they were born, every training, everything that I've received, every, all the education that I've gone through, I apply it with them. So I can always be a responsible, independent parent. Thank you for sharing my story with you. Thank you for sharing my story with you. And we see that it is a lot more impactful. It's a lot of work. But that's a lot more technical. And it's a lot of work. These students have to be done with real, but also with the values and the ability necessary, to make sure that all students have successful. And so we have to do is talk about this. So we're going to do with my family. All right. We're going to have a level. en eeuu que protegen a nuestros estudiantes tenemos de american with disabilities acto ada como se conoce por sus siglas en inglés y es la ley de estadounidenses estadounidenses con discapacidades que exige que una institución de enseñanza superior proporcione adaptaciones que una persona cualifica a una persona cualificada con una discapacidad también tenemos la sección 504 que es la ley de rehabilitación y prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales incluidas las escuelas que aceptan ayuda financiera federal entonces qué significa esto para quienes estamos en el área de educación voy a presentar componentes clave que nos ayudan a comprender cómo la sección 504 y ada se relacionan con la educación superior en primer lugar tenemos que las personas con discapacidad no se les puede negar los servicios debido a su discapacidad es decir no podemos decirle a un estudiante que no puede registrarse en un programa específico o tomar una clase solo por su discapacidad en segundo lugar tenemos que los estudiantes con discapacidad deben recibir adaptaciones razonables para garantizar que pueden alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros sin discapacidad qué entendemos por adaptaciones razonables sería por ejemplo proporcionar tiempo ampliado para pruebas y exámenes suministrar formatos alternativos como braille letra ampliada en textos pueden tener también registro a clases temprano estas adaptaciones se proporcionan a todos los alumnos que así lo soliciten ahora el número tres es que las personas con discapacidad deben tener acceso a material de la misma calidad y en el mismo plazo que las personas sin discapacidad entonces un estudiante con discapacidad no debería tener que esperar más tiempo para tener material accesible que el resto de sus compañeros que no tienen una discapacidad y por último tenemos que los estudiantes con discapacidad deben poder acceder al material del curso tan fácilmente como un estudiante sin discapacidad qué quiere decir esto que por ejemplo si tenemos un estudiante ciego este alumno debería ser capaz y perdón de acceder a un sitio web de manera independiente sin la ayuda de una persona que sí puede ver siguiente gracias ahora como garantizamos esta accesibilidad o la accesibilidad accesibilidad digital de las personas con discapacidad en utrgv bueno la accesibilidad digital es un requisito importante para garantizar que todas las personas incluidas aquellas con discapacidad puedan acceder a la educación en línea ofrecida por la universidad entonces hay algunos pasos que nuestra universidad sigue para garantizar la accesibilidad digital de estas personas y me gustaría destacar tres en el siguiente en la siguiente en la siguiente diapositiva tenemos en primer lugar la capacitación del personal nuestro centro de centro de aprendizaje en línea al igual que la oficina de accesibilidad ofrece formación personal para docentes pero no solamente para ellos también para empleados y estudiantes para que comprendan las necesidades de accesibilidad digital de las personas con discapacidad y sepan cómo crear contenido accesible esta capital capacitación es continua y estamos disponibles para ayudar durante todo el año también tenemos la utilización de tecnologías de asistencia la oficina de servicios de accesibilidad proporciona tecnologías de asistencia como software de lectura de pantalla pero tenemos otros equipos que ayudan a las personas con discapacidad acceder al contenido en línea y también me gustaría mencionar que en cuanto a la creación de materiales de aprendizaje accesibles nuestro centro de apoyo técnico y se encarga de garantizar que los materiales de aprendizaje como los documentos o los vídeos sean accesibles para las personas con discapacidad esto puede incluir la adición de descripciones de audio para los vídeos o por ejemplo el uso de formatos de archivos accesibles que roberto explicará en unos minutos siguiente cómo abordamos la accesibilidad en entornos virtuales considerando los diferentes tipos de discapacidad si podemos seguir con la siguiente diapositiva vamos a ver y por razones de tiempo escogimos esos tres tipos de discapacidad por ahora tenemos en primer lugar la discapacidad visual y para las personas con este tipo de discapacidad es importante que el contenido sea accesible mediante tecnologías de asistencia es decir el lectores de pantalla descripciones de imágenes de también textos alternativos para las gráficas además se deben evitar diseños complejos se deben usar colores contrastantes estas son unas de las estrategias o mejores prácticas que debemos utilizar ahora para estudiantes con discapacidad auditiva tenemos que es importante que el contenido sea accesible mediante subtítulos y transcripciones descripciones de audio nos debemos asegurar que el contenido tenga un volumen adecuado y que se eviten los ruidos de fondo por ejemplo y para aquellos estudiantes que tienen discapacidad cognitiva es importante que el contenido sea claro fácil de entender esto se puede lograr mediante la simplificación del lenguaje y la inclusión de apoyos visuales gracias claudia y bueno también nuestra oficina da soporte técnico y servicios y porque sabemos que hacer un curso accesible es 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 mucho trabajo porque hay muchos a muchos tipos de archivos hay pdfs powerpoints vídeos y no esperamos que el que la facultad ellos solos hagan un curso 100% accesible porque la porque siempre vienen nuevos 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 formatos que hay que estar siempre al tanto de cómo va cambiando y una de las herramientas que usamos y damos entrenamiento a la facultad es blackboard ally que funciona junto junto con blackboard para asegurarse que los archivos que es que es que es que subamos a un curso sean accesibles para los estudiantes lo bueno de de blackboard a la es que es que al momento de que de que subes un un documento al curso en línea a lo que lo que hace a la es que le da una calificación de accesibilidad del cero al cien por ciento y aparte de darte una calificación también te da consejos de cómo mejorar la accesibilidad del documento y también a veces te da a la y genera automáticamente a versiones alternativas que pueden ser más accesibles por ejemplo si subimos un documento word ally puede generar automáticamente una pdf o a veces puede generar un 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 archivo de en de audio y cómo funciona esto es que al momento que alguien sube un archivo a blanco a la y automáticamente le da la que una calificación como dije del cero que es bajo que necesita ayuda que hay muchos problemas de accesibilidad nosotros como diseñadores institucionales cuando vemos es esto el cero es cuando ponemos más atención porque eso significa que tal vez hay un hay un hay una pdf que no se puede leer con un con un lector de pantalla porque tal vez está lleno de imágenes tal vez fue escaneado y lo subieron así y bueno un estudiante que usaron un lector de imágenes no va a poder leerlo y también aparte de que te da el porcentaje te dice que significa que un documento no tenga títulos y también te dice cómo añadirlos a al archivo y bueno va del cero al cien que es que aunque aunque sea perfecto sabemos que eso es eso es eso es la la calificación que le dio blackboard ally pero aún puede ser a puede que todavía puede el documento puede ser todavía hay más mejoras posibles y también lo que lo que hacemos sabemos que ahora los estudiantes quieren ver vídeos vídeos cortos y también damos usamos la herramienta que es panapto damos el soporte técnico y también damos servicios damos workshops entre entrenamientos a la facultad para que aprendan cómo usar esta herramienta y lo que es panapto es simplemente es una plataforma de vídeos que permite a los estudiantes pues revisar las grabaciones de conferencias de lecturas y también puede usarse para transmisiones en vivo si el profesor así lo decide y bueno también lo que ayuda a panapto incluye grabación y edición de vídeos mucho más fácil que usar adobe y también puede y también podemos buscar en el vídeo en el vídeo y aparte cuando usamos a panapto panapto tiene la habilidad de gente de generar así como hace youtube subtítulos ya sea en español o en inglés y para mí que son como yo he usado los dos youtube y panapto se me hace más fácil un poco más fácil editar en panapto que editar que editar el vídeo en youtube y también se puede hacer en español y como ya sabemos los subtítulos pues benefician nada más a los estudiantes que que lo necesitan pero también a todos porque lo que hace lo que hacen los subtítulos es que pues hace que el vídeo sea sea accesible que para los sustentes que son sordos o tienen problemas de audición también ayuda a recordar a los estudiantes recordar y retener la información y pues con panapto la hay a los los subtítulos hace que sea más fácil para los estudiantes buscar y encontrar la información específica durante un dentro del vídeo y bueno en general los los subtítulos ayudan a todos especialmente si estás en un área ruidosa aunque no puedes usar el labio cuando el labio no no sea ideal y yo cuando veo las películas son cualquier cosa en youtube o netflix yo automáticamente pongo los subtítulos porque no quiero perderme de nada porque si no oigo no oigo bien ya y aparte también damos a soporte técnico eso esto es lo básico a cuando los cuando los maestros vienen que tal vez empiezan a poner sus archivos en los cursos de blackboard y se dan cuenta que tal vez la calificación es un 0 es un 10 15 y está en rojo y es cuando nos a veces me llegan las llamadas él o un correo electrónico que preguntan por qué salió esto y esa es la oportunidad que tenemos nosotros en el departamento para explicarles a los maestros por qué salió eso y qué podemos hacer pues para hacer los documentos más accesibles y las siguientes light son son solamente mejores prácticas de para hacer un documento en word más accesible por motivos de tiempo vamos vamos voy a ser breve pero vamos a hacer vamos vamos a compartir las slides después 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 de esta presentación y bueno primeramente siempre decimos que usen a los títulos de word porque así ayuda al estudiante que está usando el lector de screen reader para que pueda navegar más rápidamente más fácilmente el documento también usamos que si están usando tablas que traten de usar tablas creadas por dentro de word que no sean imágenes que a veces agarramos un screenshot y luego la ponemos en el documento eso no va a ser no es accesible porque el estudiante no va a saber qué qué es lo que contiene esa imagen bueno si usamos si usamos tablas también necesitan lo que es texto alternativo y hay que poner en el que las tablas si son muy largas usualmente que hay que poner que se repitan los encabezados si las tablas si las tablas están más largas de una página también bueno ya 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 mencioné que el texto alternativo también se tiene que poner en las tablas y también en las imágenes y también pues no usar el color solamente para para indicar algo si van a hacer el color también pueden poner que es requerido si porque lo están poniendo rojo de color rojo porque lo están poniendo bold la negrita que lo ponen para darle énfasis en lugar de hacer eso entonces hay que usar el styles de Microsoft Word y usar strong y también si hay vamos a usar imágenes en cualquier documento hay que preguntarse cuál es la razón es porque tiene información para el estudiante o no más es para para darle un visto bueno al documento para ayudarlo entonces hay que saber hay que preguntarse por qué estoy poniendo esta imagen en mis documentos y también si está subrayando texto al menos que sea un enlace la recomendación es que no subrayan texto que no sea enlace si quieren ponerle énfasis entonces pueden usar el style strong que viene en MS Word muy bien bueno anteriormente mencioné que la formación docente es parte de lo que nuestra universidad hace para compartir la importancia de tener cursos y materiales accesibles entonces en el verano del 2022 se llevó a cabo el primer campamento que llamamos camp cold sobre accesibilidad durante la semana los participantes aprendieron cómo usar blackboard ally para resolver problemas de accesibilidad en sus cursos en la siguiente diapositiva podemos ver algunas de las actividades que tuvimos nuestros participantes aprendieron con cómo hacer documentos como hacer documentos accesibles presentaciones en powerpoint accesibles se compartieron mejores prácticas para mejorar nuestros archivos pdf hacerlos accesibles fue una semana donde no solo se hizo uso de la tecnología pero fue también una oportunidad para el diálogo para la reflexión sobre el tema de accesibilidad y ya casi para finalizar hemos dado recomendaciones importantes para ustedes como maestros pero queremos terminar esta presentación con algunas recomendaciones para nuestros alumnos que también como maestros y personal educativo tenemos que tener en cuenta pues la transición a 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 la universidad es un desafío para cualquier estudiante pero especialmente esto es cierto para alumnos que tienen una discapacidad quiero mencionar aquí que para los alumnos con discapacidad mental como Roberto lo mencionó al principio o mental o psicológica la cual es una discapacidad que afecta a un gran número de nuestros estudiantes es importante que proporcionemos un ambiente seguro y libre de acoso de discapacidad y libre de acoso de discriminación en las universidades pueden proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo para ayudar a las personas a manejar el estrés y la ansiedad asociadas con el aprendizaje en línea entonces veamos primero tenemos la comunicación temprana esto le va a permitir a los estudiantes conocer los recursos disponibles en la universidad y obtener las adaptaciones necesarias para el aprendizaje también es importante que ellos conozcan las políticas de la universidad porque esto les permite aprovechar al máximo los recursos de la universidad conocer sus derechos es importante porque deben estar informados sobre estos derechos y asegurarse de que se respeten sus derechos dentro de la institución otro punto es trabajar con un coordinador de servicios para discapacitados porque los estudiantes pueden trabajar con un coordinador de servicios para discapacitados para obtener adaptaciones y apoyos adicionales como notas de clase tiempo adicional de exámenes como mencioné anteriormente participar en programas de orientación también ser proactivos esto es muy importante en la planeación académica y siempre participar en grupos de apoyo para que estos estudiantes puedan unirse a grupos de apoyo para que se puedan conectar con otros estudiantes con discapacidad y así compartir sus experiencias y recursos y pues Roberto no sé si hay algo más que quieras añadir o si tengamos preguntas Hola, sí, entiendo que hay varios hay varios comentarios pero de los mismos compañeros que parece que conocen bastante del tema o un poco del tema sobre todo de las aplicaciones que han hablado han contestado algunas de las dudas no obstante voy a verificar algunos comentarios estaban hablando sobre Panopto que si está en Blackboard y ya Jessica le aclaró que sí, que no, que es una aplicación fuera y que está libre de costo también había otro comentario anterior Lester López preguntó ¿Ali está en Blackboard o en Blackboard? y Jessica nuevamente contestó que está en Blackboard pero había algún otro ¿usan A? La doctora Mary Ann Toledo preguntó que si usan algunos apps en los cursos y ahí entiendo fue que empezaron a hablar de algunos de los apps no sé si quieran hablar de algún otro y creo que había la doctora Mary Ann también preguntó anteriormente que si el equipo adicional especializado se lo provee la universidad Bueno, hay equipo que provee la universidad pero los estudiantes también tienen mucho equipo propio en el caso de Hilda que anteriormente la presentamos ella tiene, casi todo el equipo que ella tiene es de ella pero si la universidad también les provee de ese equipo Ok Roberto, ¿algo que quieras agregar? Creo que había una pregunta sobre texto alternativo para una tabla y lo que si es una tabla hay que preguntarse bueno, es información que necesita una tabla o se puede hacer un resumen en un párrafo tal vez en lugar de ponerlo en una tabla también y pues hay que pensar antes de ir a la tabla a ver la tabla pregúntate ¿qué es lo importante? ¿qué es lo importante de ahí? hay que analizar esa tabla a sacar lo que es los puntos que quieres hacer y eso puedes usarlo como tu texto alternativo y así el estudiante ya sabe bueno, esta tabla se trata de esto esos son los puntos importantes ya si ya quiero yo irme a la tabla ya ir viendo célula por célula entonces ya el estudiante hace esa decisión en lugar de no saber de qué se trata la tabla y tener que irse célula por célula por célula También pregunta que si se puede dar un ejemplo no sé si pudiste compartir un ejemplo del texto alternativo para una tabla y Dina, si tienen algún ejemplo lo buscan Dina también, Ramos, nos pregunta que ella utiliza la plataforma Moodle y que está muy limitada en términos de la cantidad de caracteres que se pueden utilizar para el texto alternativo del IMAEN ¿qué recomiendas en ese caso para asegurar que se ofrezca lo que el estudiante necesita? en ese caso lo primero es preguntarse ¿por qué estamos usando la imagen? si es decoración pues lo podemos poner como decoración pero si es información si es mucha información entonces hay que pues tal vez no poner el texto alternativo ahí ponerle que se brinque pero hay que ponerlo como en forma de texto ya en un párrafo o dos hay muy buenos ejemplos porque hay muchas, como hay muchas tablas gráficas en los cursos de economía que tal vez es difícil pues escribir un texto alternativo porque hay muchas gráficas líneas X, línea Y y lo que me ayudó mucho es que buscando estos open resources tienen muy buenos ejemplos de cómo ellos hacen el texto alternativo para este tipo de imágenes y gráficos también estoy viendo otros mensajes bueno la gente diciendo muy interesante muchas gracias que el tema es muy importante y que definitivamente verdad muy pertinente que no se le debe limitar la educación a nadie y estamos todos muy de acuerdo con eso gracias por Nadia dice gracias por compartir tu experiencia muy pertinente gracias por la capacitación Dina dice create a meaningful name in the alternative text and the either within the page or as a document provide alternative text me imagino que es dándole la información a la duda que acabas de aclarar Roberto excelente tema Blackboard Ally no lo conocía esto es el profesor Huerta debemos aplicar toda la sugerencia para que todos puedan beneficiarse sería interesante estar con ustedes en una capacitación en dichas herramientas gracias por la información así que es aquí Iliana nos pregunta Vallejo que si existe alguna guía para generar el texto alternativo para las imágenes chicos ya sea hay muchos donde empezamos nosotros cuando empezamos a enfocar mucho en la accesibilidad fue en Webin Webin tiene unos cursos muy buenos para empezar con PowerPoint con Word con las imágenes muy buenos si lo pueden escribir en el chat se lo agradezco Claudia o Roberto también Ivonne escribe o pregunta perdón creo que es Webin ¿cuáles son los mejores lectores de pantalla? pregunta Ivonne Flores que si también pueden poner en el chat sería fabuloso no sabría decir yo cuál si podemos podemos mandarles porque la vez pasada que estuvo Hilda con nosotros ella ofreció información sobre los lectores el lector de pantalla y podemos enviarles esa información con con la presentación ah pues perfecto pues entonces este cuando me revísala no sé si ya la habías enviado revísala y esperamos por esa con sí aquí ya incluyen los lectores y también lo lo de los enlaces para el texto alternativo la guía sí déjame ver si hay alguna otra pregunta que se me haya quedado de hecho aquí tengo no sé si ya lo pusieron en el chat pero este es el link el enlace a Webin Webin ok déjame ver o sea soy Soely Santiago pregunta que si se ha contemplado incorporar las nuevas tendencias de la inteligencia artificial ejemplo el chat GPT para apoyar la accesibilidad pues eso está muy interesante porque se puede usar el eso eso es lo que es AI para mandar mandar una foto y decirle que si puede generar generar el texto alternativo pero es al revés porque now lo que lo que se hace es lo que dice the prompt tú escribes lo que quieres y AI crea la imagen o sea tú estás tú le estás creando el texto alternativo para que el chat GPT o Wall-E o Mid Journey eso es una también una plataforma de AI crean las fotos basados en lo que le escribiste que es lo que tú quieres así aquí veo que Claudia pusiste el de web aim punto org muy bien taller alguien me preguntó que si podíamos poner el QR code del certificado de participación en este momento como estamos en la discusión pues no queremos interrumpir obviamente así que Dayan si puedes poner el enlace en el chat para el que todavía no haya de todas las veces que se ha puesto no haya podido acceder al enlace para solicitar el certificado de participación lo pueda hacer déjame ver si tengo alguna otra que no se me quede Milagro para dice coach coach search de Microsoft Teams ayuda a los lectores y más silver ayuda a la gráfica flip ayuda ayuda muchas imágenes y es súper interactivo gracias Milagro por el comentario así que aquí no solamente nuestros invitados sino también los participantes están aportando agradecemos muchas gracias así que déjame ver si hay algo más importante que podamos señalar todo el mundo diciendo excelente información muy buena presentación la doctora Marianne dice que ChapGPT hace un ensayo en tres segundos que no lo usaría y a Gabriela ya la dice muchas gracias por compartir las distintas herramientas y el testimonio de Hilda definitivamente me apuesta a reflexionar sobre el contenido que comparto les deseo mucho éxito gracias profesor Dina nos dice que utiliza esto ya yo lo había leído que utiliza Moodle que es muy muy como se dice limitado y ya le contestamos su pregunta Raimundo Garza también de University of Texas Rio Grande Valley dice que se inventa la información para mejor comprensión para el estudiante en esos casos de imágenes completas es una recomendación gracias Raimundo y gracias por estar con nosotros ese es uno de nuestros colaboradores que nos ayuda cuando ofrecemos los talleres y también la academia que nos ayuda a dar los accesos ya que el Blackboard la licencia de Blackboard ahora conocido como Anthology o adquirido por Anthology pues se maneja desde la Universidad de Texas Rio Grande Valley así que gracias Fernando dice que el chat GPT 4 si genera texto de imagen excelente gracias por la recomendación Mayra Rivera pregunta si Panopto es open o tiene costo eso ya entiendo que se había dicho en el chat que tiene costo y si es compatible con Canvas eso no se ha contestado si es compatible con cualquier LMS ok aquí Diane Vega de nuestro staff está poniendo nuevamente el clic para solicitar recertificado Jessica aclaró que en efecto que Panopto tiene costo y que ¿verdad? se puede integrar con cualquier LMS muy bien y déjame ver quién más Miriam está haciendo una carita no sé y yo lo uso en inglés pero también está en español dice muy bien y vos dice excelente presentación mis Dalia Rosa dice gracias muy amables compartir sus conocimientos excelente gracias buenas tardes no nos queremos exceder más le pedimos unos minutos extra por mi problema técnico que se me frisó la computadora tenía muchas aplicaciones abiertas y como soy la host parece que se me recargó así que gracias por su comprensión también nos dice que excelente todo el mundo ya déjame ver si veo dando excelentes comentarios ¿verdad? de la excelente presentación recuerden que en las próximas horas tan pronto bajemos la grabación vamos a ponerlo en las redes también en la página de Next y Past Events que la pueden encontrar en Homepage de HEDS van a ver los próximos eventos y luego de los próximos eventos rápido van a ver el repositorio de los Previous Events hay una columna a la izquierda con los de español y la de la columna de la derecha están todos los de inglés que comenzamos desde el 2020 cuando empezó la pandemia así que ahí van a ver el repositorio completo déjame ver qué más mira aquí Lester dice que Lu Torres fue una profesora de la UPR que luchó muchísimo por el reconocimiento de la inclusión que bueno gracias Milagros Vara que sigue dándonos información dice que Flip y Search Course son gratis y que sí tienen MS365 y está en Teams también aquí ya todo el mundo dándonos buenas tardes y recuerden que hoy es viernes ¿verdad? así que feliz fin de semana ya yo no sé ni qué día vivo porque ha sido intensa la semana pasada tuvimos dos webinars y esta semana preparándonos para poder hacer anunciar la academia y todo lo que eso conlleva ya está listo todo así que esperamos que muchos se puedan beneficiar los espacios son limitados así que los que interesen sometan las solicitudes y para los próximos webinars y el Student Leadership Showcase para estudiantes simplemente registrarse y ya y reciben en el auto reply déjame ver si hay alguna otra pregunta pero si no vamos a estar terminando algún otro comentario Claudia, Roberto que han sido excelentes durante el día de hoy no pues yo yo solo agradecer su presencia yo me siento como si estuviera en la isla aunque esté lejos que nos encantó es bellísima y queremos regresar pronto excelente aquí el doctor Carlos Barbosa dijo los lectores de pantalla y Raimundo del equipo de ustedes contestó Jazz y MBDA el Jazz es el que Hilda recomienda que ya saben que Hilda es la estudiante ¿verdad? del video así que así que nada aquí tienen información adicional voy a dar unos minutitos para que puedan ir hacia arriba y hacia abajo y poder obtener la información los participantes todavía tenemos 170 conectados todo el mundo dándonos las gracias gracias a ustedes por participar recuerden que Jazz está para servirles bien importante cuando reciban la evaluación ¿verdad? el enlace en el email que lo toman un tiempito y lo hagan y nos pongan también sus recomendaciones para próximos temas ya que siempre nos gusta complacer peticiones y su feedback para nosotros y su insumo muy importante así que muchísimas gracias a todos lo último que veo son gracias diciendo Raimundo que NVIDIA es gratis ¿verdad? hablando ¿verdad? de las aplicaciones que están haciendo preguntas Roberto unas últimas palabras ya que Claudia perdón justamente otra vez muchas gracias por la invitación y a ver ¿cuándo es la próxima? claro ahí nos avisan claro que sí les dejamos saber saben que nuestro Best Practices Show se celebra anualmente hay que ver si originalmente era virtual un año alternado con presencial vamos a ver lo que la Junta decida durante la pandemia estuvimos virtual y luego híbrido y vamos a ver entonces si volvemos como se hacía originalmente le dejamos saber porque de cualquier forma estarán invitados así que excelente y les recordamos nuevamente los próximos webinars y sobre todo la Academia de Hedges donde van a poder disfrutar de ocho expertos con ocho temas muy interesantes discusiones donde van a poder compartir con otros colegas de otras instituciones ¿verdad? y poder disfrutar y certificarse muy importante así que nada muchas gracias cualquier otra duda pregunta gracias a mi staff al staff de Hedges mejor dicho ya que yo soy parte de ese staff Isari Gutiérrez que fue la que estuvo admitiendo a todos los participantes que entraban y algunos se salían y volvían a entrar me imagino que tenían problemas técnicos al igual que yo y a Dayan que nos ayudó con los textos en el mensaje y me ayudó también con la presentación y a Stephanie que estuvo al principio también colaborando con nosotros agradecemos a las tres su apoyo siempre para que esto sea verdad de gran beneficio para todos gracias Claudia gracias Roberto gracias excelente fin de semana muchas gracias 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 y cualquier excusa buena para volver a la isla así que los mantendremos los mantendremos informados voy a parar la grabación vamos a ver